Tanta roja Que he consumido Me ha quedado El cerebro poseído Si la vida está muy loca Porque tiene sentido Lo que más amo Siempre lo dejo en el olvido Costumbre maldita Que no me deja en paz Si muero un día de estos No te pongas a llorar Y quise Como no tienes idea Y resultó Que siempre sube la marea Tanta Tanta roja Que he consumido Y el músico del barrio Sigue haciendo su ruido Wow ¿Qué te parece Mi despedida? Todo es diferente Cuando tienes Quien te cuida En la salud Y en la loquera Se observan los amigos El mundo está muy loco Yo sé lo que te digo ¿Qué te parece? Mi despedida Todo es diferente Cuando tienes Quien te cuida En la salud Y en la loquera Se observan los amigos Si el mundo está muy loco Yo sé lo que te digo Libertad Como te amo Soy bueno Aunque vivo insano En el barrio conocido Como W el marihuana Con los amores Soy el más tierno Y es que quiero Pero no Y me olvido del dolor Un solo también tiene corazón La música y sabor Ya la vida No se vive Con temor Estoy seguro Que no me olvidas Porque necesitas Un cholo en tu vida ¿Qué te parece Mi despedida? Todo es diferente Cuando tienes Quien te cuida En la salud Y en la loquera Se observan los amigos El mundo está muy loco Yo sé lo que te digo ¿Qué te parece Mi despedida? Todo es diferente Cuando tienes Quien te cuida En la salud Y en la loquera Se observan los amigos El mundo está muy loco Yo sé lo que te digo